Después de ti nadie más Ninguna mujer a ver, es muy tarde para mí Después de ti nadie más Porque con otra mujer no podría ser feliz Después de ti nadie más Extrañaría otro besar, extrañaría otra piel Después de ti nadie más Prefiero la soledad Antes que vivir con otra Mi sentimiento Llenaste mi sentimiento Ese tiempo que te amé Como nunca yo gocé Como nunca fui feliz Mi sentimiento Llenaste mi sentimiento Y ese tiempo que pasó Mi cariño acrecentó Y ya no vivo sin ti Después de ti nadie más Ninguna aventura más Mi camino a recorrer Después de ti nadie más Solo la paz del hogar Si es que tú vives en él Después de ti nadie más Pues los hijos de los dos Han de estar después de ti Después de ti nadie más Hasta el momento final Hasta el momento final En que Dios llame a la puerta Mis sentimientos Llenaste mi sentimientos Llenaste mi sentimiento Ese tiempo que te amé Como nunca yo gocé Como nunca fui feliz Mis sentimientos Llenaste mi sentimiento Ese tiempo que te amé Como nunca yo gocé Como nunca fui feliz Mis sentimientos Llenaste mi sentimiento Ese tiempo que pasó Mi cariño acrecentó Y ya no vivo sin ti Mis sentimientos Llenaste mi sentimiento Llenaste mi sentimiento Ese tiempo que te amé Como nunca yo gocé Como nunca fui feliz Estoy amando a una mujer Que no merece mi querer Pues juega con mis sentimientos Pues juega con mis sentimientos Estoy amando a una mujer A quien debiera aborrecer Pero la llevo ya muy de entero Estoy amando a una mujer Y cada día la quiero más Y cada día la quiero más Aunque quizás juegue conmigo Estoy amando a una mujer A quien debiera abandonar Pero su piel es mi castigo Porque el amor Hace el amor Con tanta vida Tanta alma Que con su amor Me hace feliz Y me conmueven Las entrañas Estoy amando a una mujer Que es consentida Y es banal Con mil caprichos Cada hora Estoy amando a una mujer A quien debiera de olvidar Pero sus besos Me enamoran Estoy amando a una mujer Que es egoísta Y es infiel Vivir con ella Es la locura Estoy amando a una mujer Y estoy metido ya en la red De su caricia Y su ternura Porque el amor Hace el amor Con tanta vida Tanta alma Que con su amor Me hace feliz Y me conmueven Las entrañas Porque el amor Hace el amor Con tanta vida Tanta alma Que con su amor Que con su amor Hace el amor Hace el amor Con tanta vida Tanta alma Que con su amor Me hace feliz Y me conmueven Las entrañas Porque el amor Hace el amor Te con su amor Que con su amor